Cómo me duele perderte, me resignar y olvidarte, porque me fallaste ¿Cómo te llamas? Paco Paco, ¿estás listo? Échale Una, dos, tres Casi, casi se va el iPhone, el que sigue Cristian, ¿cómo te sientes? Estoy emocionado, me gusta mucho, esta idea está muy perrona Te duele, te rapa, ¿qué pasa? No, me da nervios ¿Que se te meta el ojo o qué? Ay, que se me vaya a meter el ojo Pero bueno, chido, gracias por compartir con nosotros y la mejor FM y la mejor TV Esto que es las emociones pasajeras Y ya es un concepto chido Y que queremos que compartas también con nosotros, mi querido Cristian Nodal Está padre hacer esto con los fans, esta dinámica, que no se la esperen para nada Y son cosas que tampoco me esperaría yo Y estas ideas me gustan mucho, así que gracias por ayudarme a compartir este rato con mis fans y con ustedes Y mi hija me dice que todo lo que hago me... Y sin disease Sonido de pона Sonido de pona Sonido de pona Sonido de pona Sonido de pona andante Añaza Sonido de pona Sonido de pona ¿Quién sigue, Vicky? ¿Cuántos años tienes? Siete ¿Y cómo te llamas? Muy bien, Caleb Dígale, vamos a calar A ver, ¿qué te llevas? ¡Bien! 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 Ahora, vamos a hacer un concurso A ver si me ayudan a mover la portería Vamos a hacer un concurso ahorita De... A ver quién canta como Cristian Nodal Y se puede llevar boletos Levante la mano, ¿quién quiere? Ustedes, órale Vénganse para acá arriba del escenario Pásense por allá atrás Primero vamos con el niño ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, carnal? Axel Axel Tienes que cantar como Cristian Nodal ¿Estamos de acuerdo? Órale A la una A las dos A las tres Te fallé Las promesas Este amor No vale nada Hasta ahí el aplauso Para Axel Vente para acá Mi querida Samantha Participante número tres Échale Miro tus ojos Si no eres feliz Y tu mirada No sabe mentir No tiene caso Continuar así ¿Cómo se le hace para participar? El aplauso Vente para acá, carnal ¿Cómo te llamas? Ángel 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 Desde hace un tiempo Ya nada Es igual Yo eres la misma Si ganó más conmigo El aplauso para él Vamos por este lado ¿Cómo te llamas? Jonathan Jonathan, échale Oye, ¿cómo se participa? No sé Creo que de aquel lado Si ganó más conmigo ¿Cómo? Si ganó más conmigo El ganador Axel ¿Quieres participar? A ver, pásale, carnal No, bueno Carnal, si te sabes Canciones de Cristian ¿No da lo que? Si ¿La neta? Si A ver, pues vamos a ver Si es cierto Él quiere participar Y ahí les va Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente He dejado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte No haces falta Cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentar No ¿Les gusta mi nuevo look? Señoras y señores Con ustedes Mi canal Oye, canal ¿Estabas invitando a gente Y no querían ir ¿O qué? Me batearon por ahí Por allá ¿Quién te bateó? A ver ¿Dónde está la que me bateó? No va a tener No va a tener No va a tener No va a tener Ante mi Dios Te podría jurar Miro tus ojos Si no eres Feliz Y tu mirada No sabe Mentir No tiene caso Continuar Así Si no me amas Es mejor Partir Desde hace tiempo Ya nada Es igual No eres la misma Y me tratas mal Y ante mi Dios Te podría jurar Cuanto te quise Y te quiero Todavía Adiós, amor Me voy de ti Y esta vez Para siempre Mire sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós, amor